No encuentro acá el atajo, ¿no? Siempre como que tomo el camino más largo y se demora un pila en llegar. Quizá te pueda ayudar hoy, entonces. ¡No lo puedo creer! Es Pablo Buela y su columna digital, estimado Pablo Buela. ¿Cómo le va? Pero mirá, qué alegría que hayan venido las chiquilinas que son parte de grafiteo también. Sí, déjame decir un poco sobre el proyecto de retrato de la ciudad vieja. Debemos agradecerles lo que están haciendo, como recién se decía. Tuve la suerte de acompañar en alguna de esas recorridas por el barrio, donde ellas sacaban las fotos que después hacían hacer los retratos. Y una experiencia súper linda. Y qué lindo que sería que hubiera más proyectos de este tipo y más gente invirtiendo su tiempo y su energía en proyectos de este tipo. Absolutamente. Bueno, para eso, en este caso, ellas recorrieron el camino más largo. Sí. Pero nosotros vamos a recorrer... Vamos a intentar recorrer el más corto. Bueno, ahí está. El tema del que voy a hablar hoy, en inglés se lo conoce como shortcuts, que la traducción es atajos. Y tiene que ver con esas distintas formas que hay como para, a través del teclado de la computadora, hacer algunos procesos más rápidos. O sea, en definitiva, lo que hoy les voy a estar mostrando es algunas sugerencias para quien quiera agilitar su proceso en el teclado. Algo para también comentar es, muchas de estas cosas que estoy diciendo hoy no aplican a las pantallas táctiles. No. Con lo cual, con el crecimiento de los celulares y el uso de los smartphones, muchas de estas cosas que quizás algunos de nosotros las vemos como muy normales, las vamos a dejar de utilizar cada vez que sigamos, digamos, nuestro uso creciente de los smartphones. Esto es fundamentalmente a la hora de trabajar con un teclado... La computadora. Una PC o un laptop, lo que sea. Bueno, esta, digo, es... La básica. La básica. Control, digamos, Control-C, que, Cristian, vos tenés seguramente claro de lo que se trata, y te la voy a combinar con otra, porque, digamos... Control-C, copiar. Control-C, copiar, y Control-V, pegar. Entonces, en definitiva, para quien no tenga claro esto cómo funciona, en vez de hacer con el mouse, supongamos, botón derecho, y, digamos, seleccionar la opción copiar y pegar, esto te lo permite hacer más fácilmente. O ir a edición, copiar, edición, pegar. Vamos a suponer, seleccionás un texto en un archivo Word, pones Control-V, eso lo que hizo es copiar ese texto, seleccionás en otro lugar de la misma hoja, supongamos, pones Control-V, y ese mismo texto se pega. Después capaz que lo vas a anular de Control-Z. No, bueno, no, porque me voy a ir a otro tipo de atajos, pero si querés comentalo. Bueno, Control-Z es el que anula esa oración, esa palabra que metiste mal, el deshacer. El deshacer, exacto. Bueno, pero en sí hay muchos, y también hay que decir que depende vos qué tipo de teclado tengas, cómo lo tenés configurado, en qué idioma, hay algunas de las cosas que también voy a estar contando que quizás las probás y después no aplicas. Es decir, no es posible hablar de algo que pueda aplicar a todos. Pero sí me parecía interesante comentarles algunos ejemplos de Facebook, de Twitter y de YouTube, de algunos atajos que quizás no sabemos. Control-Z, Control-Z. Control-Z que se me fue para adelante. Bueno, por ejemplo, vos sabés que si estás en Facebook y pones Alt-M, te abre directamente la opción de escribir un mensaje privado a una persona. No sabía. Bueno, estás en tu muro de Facebook, pones Alt-M y vas directamente a la posibilidad de escribirle por privado a alguna persona. Digamos, muchas de estas cosas yo tampoco las tenía demasiado claras hasta estudiar para esta columna. Pablo, vuela inteligencia. Y Pablo, vuela inteligencia. Otra también cosa interesante es, si apretás Alt-1, lo que hace es refrescar las noticias de tu muro. Es decir, vamos a suponer que hace rato que no estás, digamos, que no ves lo último que está actualizado con tu Facebook, exacto. Pones Alt-1 y eso lo que hace es refrescar y ver las últimas novedades de tus amigos. También, digamos, hay muchas otras, por ejemplo, P, que no lo agregué acá. Si apretás P, solamente la P, te lleva a la posibilidad de editar tu estado actual. Es decir, digamos, estas son todas cosas que, digamos, quizás no es un gran atajo porque también es fácil de hacerlo sin estas formas, pero es una manera de decir, bueno, aprieto P y voy directamente a eso. Y también te pregunto, si apretás P, ¿en qué estás pensando? Bueno, es que es, no es en qué estás pensando, pero es qué estás haciendo. En definitiva, digamos, en Facebook vemos alguna serie. Yo siempre estoy intentado poner, por ejemplo, palabras sueltas, ¿no? Por ejemplo, asado. Y la gente va a decir, ¿por qué pusiste eso? Porque me preguntó, ¿en qué estás pensando? Vos sabés que incluso esto de los atajos también, digamos, tiene que ver capaz con algo de lo que vos decías. A veces, incluso, por ejemplo, los juegos, los creadores de los juegos hacen algunas cosas secretas, digamos, que con determinados tipos de comandos sucede algo que realmente nadie lo tiene claro, pero hasta el momento que se descubre. Ah, somos vivos. Es decir, claro, esto de los atajos funciona. Incluso Google, muchas veces también para días especiales, utiliza este tipo de metodologías y de forma tal que el usuario quizás tecleó tres cosas y de repente encuentra algo que no lo tenía previsto. Eso era fenomenal en el Super Mario. En el Super Mario, bueno, está, sí. Venía alguien y te decía, si haces saltar a Mario entre tal ladrillo y tal ladrillo, te aparece el honguito de vida. Ahí está. Y vos ibas y agarrabas y probabas y de repente, opa. Aparecía algo. Bueno, en parte también son atajos a cosas nuevas. ¿Nunca te pasó? Otras opciones, sí. Gran jugador de Mario, yo realmente, sí. No me vas a sentir como un viejo. No, no, no. No te preciso para eso. Te acompaño en eso. Te acompaño en eso. Bueno, en el caso de Twitter, quizás no hay tantos usuarios de Twitter, pero también tenemos algunas cosas. Por ejemplo, si aprieto la letra N, digamos, estando en Twitter, voy directamente a la posibilidad de escribir un nuevo tuit. Es decir, me abre la opción de escribir un nuevo tuit. Que tampoco es algo que yo tenía claro antes de hacer esta columna. Y lo otro es que si estoy en Twitter y aprieto el punto, también me actualiza todos los tuits. En Twitter, esto quizás tiene más lógica que en Facebook, porque es muy frecuente que todo el tiempo se estén actualizando los tuits de las personas y cuentas que vos seguís. Entonces, de esta forma, con el punto, se actualiza todo y ves lo último. ¿Puede ser una impresión mía como usuario de redes? Es que Twitter se actualiza, digamos, de forma más completa que Facebook. ¿En qué sentido? En el sentido de que te aparecen, digamos, cosas más novedosas y más frescas que Facebook. Y bueno, me parece que el muro... Sí, porque Twitter tiene que ver con lo que se conoce como real time, que es noticias en tiempo real. Federico dice estoy de acuerdo y no tiene Facebook. Pero no, pero Federico es un gran usuario de Twitter. Entonces, me parece bien que defienda Twitter. Estoy de acuerdo, dice. ¿Y está de acuerdo de qué está de acuerdo? O Facebook. No tengo Facebook, entonces estoy de acuerdo con que Twitter se actualiza. ¿Está cuestión lógica? Bueno. Eso es por apretar la N indiscriminada. Indiscriminadamente. Bueno, pero lo cierto es que sí, en Twitter, si aprieto el punto, voy a estar actualizando la información. Mi red social favorita. Vos sabés que hay dos atajos que están, creo que, muy buenos acá en YouTube. No sé si los tendrás claros. Pará, vamos a explicar que esto es un enjambre de abejas. Sí. Porque la gente puede estar viendo la foto en su casa y dice, ¿qué es esto? No, no, no. Es un obrero apicultor. Sí, sí, sí. No, no, ojo, por las dudas. Bueno, igual no me voy a referir precisamente al video, sino a la funcionalidad. Hay una función que es si durante, mientras estás viendo un video, apretás las teclas del 1 al 10, vas, digamos, acrecentando el video en estos porcentajes. Si yo aprieto el 1, pasa el video al 10%. Por ejemplo, el video de 10 minutos, el minuto 1, el minuto 2. Exacto. Entonces, si aprieto, empiezo a ver un video, aprieto la tecla 4, va al 40% del video. Si aprieto la tecla 7, al 70%. Digamos, una forma de adelantar un video, vamos a suponer que viene medio aburrido determinado video que estoy viendo y en vez de hacerlo, digamos, corriendo la barrita, aprieto directamente el 8, se fue al 80%. Me viene muy bien ese dato, sobre todo, porque a veces en YouTube se suben conciertos completos. Y en la descripción del video están el orden de los temas. Entonces, vos de repente no querés ver el concierto completo, querés ver, por ejemplo, el momento en que Ricky Martin canta la bomba. Bueno, ahí apretás el 7 y te vas al Ricky Martin. Claro, ahí está. ¿Y qué número de tema es? Y el tema número 14. Bueno, ahí tenemos un buen atajo. El otro que también es interesante es para aquellos videos que tienen un subtítulo, vamos a suponer, estoy viendo en este caso una conferencia en inglés, que le puse subtítulos, se aprieto las teclas más o menos, agrando o achico el tamaño del subtitulado. Entonces, en el video de la izquierda yo puse el textito, se ve muy chiquito, en el video de la derecha, más grande. Y eso simplemente lo que hice fue apretar la tecla más o la tecla menos y se fue agrandando o achicando. Así que también eso solamente aplica para los videos que tienen una traducción. Y por último, si estoy viendo YouTube y aprieto la letra M, lo que hago es silenciar el video. O sea, es mute, mute, silenciar el video. Así que algunas sugerencias. Bueno, el resumen de la columna es, los atajos pueden ser prácticos para quien usa mucho la computadora. De nuevo, esto aplica para quien utiliza un teclado, sin importar si es el de una laptop o si es un teclado independiente, pero no aplican estas cosas que estábamos diciendo para los teclados en los smartphones. Bueno, ojo, pero hay gente que lo intenta, lo intenta y los teclados busca que en la pantalla táctil todo el tiempo. Ahí tenemos un caso. Está intentando atajos. Sí, pero no lo encuentra. Creo que ni siquiera sabe que estamos hablando de ella. Debe estar en YouTube en el 10%. Una concentración. Concentradísima. Una concentración. Bueno, comentarles, ahí quedó mal enganchado. No, no. A mí, ¿eh? No. No, a mí. Ricky Martin, dijeron. Sí. Estaba mirando la bomba, claro. Bueno, eso ahí está. Yo adelanté el video hasta este momento para dedicártelo a ti, Soledad. Gracias, Cristian. Que sos una fanática. Como por ser mis gustos. Pero vuélvete, mamita, que me vuelvo loco. Déjame, Cristian, dar dos noticias de eventos que vienen la semana que viene que son bien interesantes para quien le guste el mundo de la tecnología, la innovación y el emprendedurismo. Que es, se viene el TEDx Montevideo semana que viene. Y también el evento que se llama la Mega Experiencia Endeavor. Uno es el lunes, el otro es el jueves. Los dos, a través de internet, se puede buscar la información para quien quiera asistir. El TEDx es un evento muy, muy grande que se hace en el SOGRE, que requiere registrarse. O sea, si bien no tiene un costo, es necesario registrarse para poder participar. El evento de Endeavor sí tiene un costo, pero también vale la pena toda una jornada dedicada al emprendedurismo y, bueno, a quien quiera estar desarrollando nuevos proyectos. Si lo quieren seguir también, seguramente esté en videoconferencia y seguramente a través de la cuenta de Twitter de TEDx Montevideo o de Endeavor pueden ir siguiendo entonces lo principal de cada exposición, de los speakers. Muy bien. Estimado Pablo Buena, como siempre, qué gran columna. Muchas gracias. Nos llevamos todos datos bien interesantes.